Bienvenidos Gakus a un nuevo video de unboxing y de review en el cual vamos a estar checando la figura de acción de Doctor Strange basado en la película de Spider-Man No Way Home y aquí podemos ver en la parte frontal de la caja esa gran ventana donde podemos ver muy bien a la figura de acción podemos ver también la pieza Villa Figure porque esta wave es parte de la armadillo Villa Figure entonces ahí podemos ver también esa pieza ahí en la parte lateral de la caja podemos ver esta fotografía de Doctor Strange mismo que tenemos del otro lado de la caja y mismo que tenemos ya en forma más completa en la parte trasera de la misma con la descripción que dice con vastos conocimientos y habilidades mágicas el maestro de las artes místicas de la tierra entra en el campo de batalla entonces ahí tenemos ese arte o esa fotografía de Doctor Strange como lo veremos en la película de Spider-Man No Way Home en esta parte de aquí podemos ver podemos ver a lo que es la Villa Figure y todas las figuras que son parte de esta wave así como cuál pieza de la Villa Figure corresponde a cada una de las figuras de momento tenemos a Doctor Strange tenemos a Morlund y tenemos a Shriek entonces estos tres serán los primeros que vamos a reseñar iremos a lo mejor por alguno de los Spider-Man y no creo que vaya por el James Jonah Jameson pero si me gustaría juntar esta Villa Figure entonces trataré de conseguir las piezas faltantes para juntar la Villa Figure y hacerle su video en el futuro pero de momento vamos a abrir la caja sacar la figura y checar todos sus detalles Muy bien pues aquí tenemos a la figura de acción fuera de la caja y en accesorios pues vamos a ver primero la pieza Villa Figure que es la cabeza de armadillo y podemos ver esos detalles no voy a entrar en detalles con la figura o con la pieza ahorita hasta que se junte toda la Villa Figure y pueda tener la figura completa pero ahí tenemos lo que es la parte del rostro que se ve muy padre también podemos ver que tenemos cambios de manos podemos ver que la figura de acción tiene como que estas manos en esa pose como siendo un hechizo podemos ver las manos con la que viene la figura pero también tenemos estas otras manos como para sujetar algo más o menos también pareciera que puedes poner una pistola y como si el dedo estuviera en la parte del gatillo entonces bueno también tiene estas manos podemos ver que tenemos estas manos haciendo su efecto de energía su magia así es como se representa la magia de Doctor Strange entonces tienen pegadas a lo que es estas piezas plásticas y podemos ver que pues es un plástico muy suave y se puede deformar muy fácilmente entonces se ven todas de formas pero bueno cuando las pones así realmente no se nota entonces no hay tanto problema entonces es como vienen estas manos y entrando al detalle con la figura de acción podemos ver aquí a Doctor Strange que se ve muy padre lo que es el rostro pues si se ve muy parecido al actor que lo interpreta se ve muy padre es el primer Doctor Strange que tengo en mi colección no había tenido ningún otro entonces sé que han salido otras versiones del mismo pero creo según he visto en algunos videos por ahí que esta es como que la versión con mejor escultura del rostro entonces se ve bastante bien los ojos en color azul lo que es la barba de candado lo que es las canas en las partes laterales o en lo que es las patillas lo que es el peinado el esculpido se ve muy padre entonces lo que es el rostro pues yo creo que es muy bien logrado también podemos ver aquí el ojo de Agamotto en esa versión del ojo de Agamotto sin lo que es la gema que era la que tenía anteriormente en color verde de hecho según vi la versión anterior de este Doctor Strange tiene el ojo de Agamotto con algunas aplicaciones de pintura en color verde para simular precisamente que está ahí la gema pero en este caso no está ya veremos en esta película de Spider-Man por qué es que sigue portando el ojo de Agamotto y cómo es que puede seguir haciendo que funcione qué es lo que activa o qué es lo que hace que pueda funcionar el ojo de Agamotto y también podemos ver el detalle de la capa la cual pues se sujeta por medio de ese peg que tiene en la parte de atrás que se conecta en la espalda de la figura y pues podemos ver que tiene mucho nivel de detalle en cuanto a lo que es la escultura podemos ver por ejemplo aquí en el cuello tiene esas formas que se ven muy padres y también todo este nivel de detalle que tiene moldeado lo que es la capa se ve muy padre miren todo eso de ahí que es esa textura esas formas aquí también con esas líneas estas líneas que bajan igual con diferentes texturas se ve muy padre la capa aunque sí la veo como que muy limpia muy lisa en el color igual por la parte de adentro pues tiene este texturizado que se ve muy padre creo que les faltó un wash para que se viera un poquito más sucia más usada más realista pero el diseño es muy padre de esta capa la verdad es que sí y estas partes de acá en ese color dorado se ven muy bien y también lo que viene siendo el traje del doctor strange se ve muy padre esta prenda en color azul su cinturón que todos esos detalles aquí tiene esta pieza en dorado podemos ver todo en color café pero algunos detalles por ejemplo este aro de aquí en color plateado aquí igual aquí también entonces tiene mucho nivel de detalle a lo mejor ahí sí les faltó pintarle el plateado en lo que es el anillo como este de aquí entonces ahí les salió a lo mejor dijeron que es la parte de la espalda no importaba tanto pero bueno no fueron como que muy constantes con el color y pues está como túnica que tiene que también llega hasta lo que es las rodillas también con ese detalle como diferentes capas de tela que tiene ahí también lo que son los brazos podemos ver también el antebrazo como tiene como esos como esa cinta alrededor en diferentes tonos un azul más claro y también en café mismo de este lado de acá entonces muy bien cuidado los detalles de la figura podemos ver que es pinles entonces está bastante padre según tengo entendido la versión anterior tenía un torso diferente la capa es igual pero si tiene sombreado la capa de la figura anterior la escultura del rostro es diferente un poquito diferente y esa si tenía pines entonces digamos que esta figura en algunos puntos es nueva en algunos otros es reutilización como en las piernas aquí podemos ver que por ejemplo podemos ver que estas piernas si tienen pines pero obviamente como se esconden por medio de este como túnica más o menos entonces no se nota ese detalle aquí podemos ver el detalle del pantalón con las arrugas muy bien cuidado al detalle del doctor strange y por último las botas podemos ver cómo es que se aseguran las botas el detalle pintado en color café se ve muy padre también aquí aunque no le pintaron las hebillas de su estado genial pero bueno no se ve tan mal y lo que son los pies con sus agujeros ahí y estos pueden ver que no son no son curvos en esta parte de los zapatos como ya están viniendo las nuevas figuras ya nos quejamos con el capitán américa de sam wilson y con la capitana carter que esta parte de aquí viene curva y eso le genera que el área de contacto entre lo que es la superficie y el pie sea menos y se caiga más fácilmente este si viene completamente recto y así es como siento que debería ser para todos para poder facilitar la posibilidad de la figura entonces esperemos que hasbro corrija eso pero que siga usando la tecnología pinless que nos gusta mucho se ven mejores las figuras así entonces esta figura en lo que es moldeado pintura y lo que es la escultura luce muy padre muy bien lograda la figura de acción la capa pues es un plástico no tan suave entonces no vas a poder como que posarla o tratar de doblarla para que parezca que está en poses de vuelo que le está pegando el aire o algo así entonces es una pena pero bueno algo se podrá hacer con ella vamos a quitarle la capa para checar las articulaciones y digo la capa realmente es muy fácil de poner simplemente este peca en este orificio y eso es todo en articulaciones pues vamos a ver que es capaz de girar la cabeza 360 grados se está moviendo también el ojo de agamotto puede ver hasta arriba hasta este punto realmente no parece ser mucho si lo jalo más ya se puede ver que está a punto de salirse la unión y se regresa en esa postura hacia abajo puede ver así pues es algo tampoco es tanto movimiento lateral si tiene un poco puede levantar brazos hasta este punto podemos ver que no hay ningún tipo de articulación mariposa entonces no tiene movimiento hacia atrás ni hacia adelante tiene corte de 360 en lo que es el bíceps obviamente el brazo puede girar 360 doble punto de articulación en los codos sin los pines que le permite esa flexión que creo que es bastante aceptable giro de mano 360 y tiene esa articulación bisagra que le permite hacerlo hacia atrás y hacia adelante en el torso pues no podemos ver ninguna articulación porque esta pieza de plástico es una pieza adicional por encima de lo que es el molde mismo de la figura entonces esconde la articulación pero que tanto le impacta pues ahorita lo vamos a ver hacia adelante bueno esta es la posición normal hacia adelante puede ser así pero se regresa podemos ver que cuando lo llevamos hacia adelante pues ahí se ve esa unión que esconde lo que es el cinturón pero no logra quedarse entonces el movimiento hacia adelante es ese el movimiento hacia atrás es este pero también tiende a regresarse tiende a moverse hacia adelante entonces hacia atrás el movimiento no es tanto el rango pues si está un poquito limitado aunque se puede ver más o menos cuál es movimiento lateral pues si tiene un poco si tiene un poco pero no es mucho el rango de movimiento la verdad a lo mejor con el uso ya nos permitirá hacer un rango más amplio pero este es el movimiento que tenemos entonces ese mismo corte nos permite giro de 360 podemos ver que hay algunos cortes aquí en lo que es esta parte de la prenda y vamos a ver qué tanto le limita el movimiento de la pierna el split lo puede hacer así nada más si lo limita algo la verdad es que es una pena hacia adelante también está limitado sólo puede hacer esto hacia atrás puede ir así entonces tiene algunos cortes aquí la prenda pero siento que le faltaron algunos acá también para que le permitiera más libertad de movimiento eso digo es una pieza plástica que pues es semi dura entonces si le limita sobre todo esta parte de acá es lo que le limita el movimiento aunque haga esto yo realmente no va a mejorar mucho tiene doble punto de articulación bueno tiene corte en el muslo que le permite el giro de 360 tiene doble punto de articulación en la rodilla que le permite esta flexión de aquí es un poco complicado poder hacer ese giro con con toda esa prenda que tiene ahí pero bueno si logra este esta flexión tiene corte de bota giro de 360 puede llevar pies de arriba así bajarlo así y tiene bastante juego lateral y bien y si medimos a nuestra figura vamos a ver que ésta tiene una estatura aproximada de unos 16 centímetros un poquitín más alto entre los 16 y los 16 y medio más o menos y si lo comparamos en alturas con otras figuras de acción pues aquí lo podemos poner junto al iron man modular y pues si podemos ver que el aire más modular es un poquito más alto también lo podemos poner aquí con el capitán américa sam wilson que también es más alto que doctor strange y bueno vamos a quitar al iron man y vamos a poner a la capitana carter y podemos ver que también la capitana carter es más alta y también vamos a poner al hydra stomper vamos a hacer la cámara para atrás y podemos ver que el hydra stomper es también por mucho más alto que nuestro doctor strange entonces no tengo ninguna figura de spider man a la mano como para compararlo todavía no ha adquirido la figura de spider man ninguna de ellas de esta wave esperemos tenerla pronto alguna de ellas me interesa más el traje negro pero de momento estas son las estaturas o el comparativo de alturas que podemos tener entre estas diferentes figuras de marvel legends del doctor strange como les digo es la primera figura de este personaje que tengo entonces tampoco tengo otros doctor strange para comparar pero este es el comparativo que tenemos para ahorita muy bien pues qué les parece esta pose del doctor strange utilizando sus dos efectos de energía que luce muy padre la verdad es que me gusta mucho todo el nivel de detalle que tienen en lo que es las digamos que las texturas o las formas que manejan realmente es que es bastante bueno ahorita vamos a hacer como un acercamiento para ver esos detalles y la pose bueno realmente como que no hay muchas poses dinámicas que se puedan hacer con esta figura el personaje no es un personaje así dinámico o que haga poses muy extremas es un mago es un hechicero entonces generalmente sus poses son haciendo magia realmente no es un personaje que se dedica a enfrentamientos cuerpo a cuerpo entonces no va con él como que ese tipo de poses por eso lo colocamos así y también a lo mejor por eso lo que son las limitaciones de articulaciones no son tan críticas para este personaje en específico obviamente si fuera un personaje diferente como no sea un spider man un capitán américa entonces otra sería la historia pero las articulaciones que tiene pues si te permiten hacer poses donde pueda hacer esas digamos que referencia que está utilizando su magia y eso es más que suficiente creo yo habrá quienes si digan que pues por lo que se paga y por las articulaciones que tiene debería ser mejor y no creo que quien opine así esté mal simplemente creo que el personaje no lo requiere pero obviamente pues si hubiésemos tenido un mejor diseño creo que hubiese hemos tenido mejores articulaciones que nos pudieran ayudar a lo mejor con poses que fueran un poquito más dinámicas en dentro de lo que puede hacer el personaje y que puedan resaltar más todavía pero bueno al final de cuentas si lo que quieren tener es una versión actualizada del doctor strange creo que esta figura de acción es bastante buena ya vemos que estamos obteniendo cada vez más esa tecnología sin pines en lo que son brazos y piernas aunque en este caso sólo fue en los brazos pero eso aumenta mucho la calidad de la figura y la verdad es que se siente una calidad distinta lo que es el diseño del molde la aplicación de pintura y demás es bastante buena entonces es un lanzamiento bastante sólido a pesar de las limitaciones de articulación que puede llegar a tener que no creo que son lo grave o lo suficientemente graves como para decir que le baja bastante la calificación esta figura pero definitivamente pudieron hacer definitivamente pudieron ser un poco mejor ya dependerá de cada uno de ustedes con lo que hemos visto en este vídeo si les parece o no lo que es ese detalle de las articulaciones pero fuera de eso creo que es una figura muy bonita estéticamente que realmente cumplirá su objetivo de tener y ocupar ese espacio del doctor strange en su última versión dentro de nuestra colección y para checar también el detalle de lo que son las los efectos pues vamos a hacer el acercamiento para que puedan ver el detalle que tiene como que ese aro de magia de energía de magia donde podemos ver que lo que es la parte externa del aro tiene como esas inscripciones en la parte de adentro tiene como esas formas geométricas que forman como otras formas diferentes entonces se ve bastante padre lo que es el detalle y este que es más pequeño es prácticamente lo mismo es prácticamente lo mismo sólo que más pequeño igual entonces el detalle de estos dos efectos realmente está muy bien cuidado y es algo que le incrementa lo que es el valor a esta figura en el sentido de que se cuidan muy bien los detalles la atención al detalle es bastante buena entonces esos efectos creo que son nuevos no recuerdo haberlos visto con algún otro doctor strange pero puede que esté equivocado al fin y al cabo te hace generar esa sensación de que está utilizando su magia y si le da ese toque de esa sensación de realismo a la figura en esas poses y también te recuerda mucho lo que hemos visto en lo que son las películas anteriores y en los trailers de la nueva película de spider-man no way home entonces esperemos ver qué tanto interactúa este personaje en esa historia de momento me gusta mucho la figura y espero también ustedes que les haya gustado mucho este vídeo de unboxing de review de la figura de acción de doctor strange basado en la película de spider-man no way home que sale dentro de un mes si les gustó el vídeo por favor regálnos un like en el mismo compártanlo con sus familiares y amigos gamers y geek denle clic en la campanita para que sean notificados cada que le hacemos un nuevo vídeo que solamente es uno o dos cada semana síguenos en nuestras redes sociales que es en facebook como gax 2.0 en twitter como robax20 en youtube como gax20 tv en instagram como gax 2.0 muchas gracias por vernos y por seguirnos y hasta la próxima hasta la próxima y hasta la próxima y Gracias por ver el video.